Enrique Rivera les habla. Te agradezco el que haya venido a tratar de oír nuestra opinión en relación a una fecha como la de hoy, en que el doctor José Francisco Peña Gómez cumple 25 años de su triste fallecimiento. El doctor José Francisco Peña Gómez en este país fue por su trayectoria política uno de los mayores hombres padres de la democracia de la República Dominicana, porque su lucha fue enmarcada dentro de los ámbitos de buscar el respeto a los principios democráticos y a las luchas sociales con sus soluciones del pueblo dominicano. Entonces, José Francisco Peña Gómez, de gran recordación para nuestro pueblo, hoy cumple 25 años de su sentido fallecimiento. Y es una memoria histórica. Y esa memoria histórica hay que recordársela al pueblo dominicano por los aportes que a través de su larga lucha hizo en nuestro país el doctor José Francisco Peña Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!